No te lo he contado todo. Temo. Que el camino que ha elegido no será nada fácil. Es una guerra que debo librar solo a mi manera. Es una guerra que debo librar solo a mi manera. No te lo he contado todo. No te lo he contado todo. No te lo he contado todo.